Con la misma caridad, y el mismo cariño de siempre, y el estilo de ser músico en el saxo, llegando a la orquesta, y vamos a la iglesia juvenil. Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza. ¡Se van a alcanzar! ¡Esto sí es otra cosa! ¡Oh no! ¡José Luis! ¡Y mi amigo! ¡Jesús Arieta! ¡Innovando! Tú me has traicionado, tú me has estimado, tú me hiciste llorar con más de sangre. Cuando no las mujeres, cuando no ellas. Tú me has, tú me has humillado, tú me has engañado. ¡Ay, ay, ay! Tú me hiciste llorar con más de sangre. ¡Ay, a mi corazón! ¡Mala! Sigue disfrutando de mi sufrimiento. ¡Ay! Pronto te tocará, sufrir creo que yo. ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Mala mujer! ¡Sigue disfrutando de mi sufrimiento! ¡El que de último ríe mejor, ya verás! ¡Mala mujer! ¡Así es la vida! ¡Así es mi destino! Sigue, sigue burlándote, sigue riéndote, pronto la has de pagar, pronto llorarás, así como yo he llorado. ¿Dónde está nuestra amiga Daisy Rosas? ¡Gracias por la yaquita de cerveza! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Su cerveza! ¿Cómo lo cantamos ahora? Tú me has traicionado Tú me has lastimado Tú me hiciste llorar gotas de sangre ¡No me hiciste feliz! ¡No luego me hiciste llorar! ¡Yo ahora estoy sufriendo! Tú me has humillado Tú me has engañado Tú me hiciste llorar gotas de sangre ¿Por qué viste así conmigo, mujer? Sigue disfrutando de mi sufrimiento Pronto te tocará Sufrir peor que yo ¡Esta purita verdad! Sigue disfrutando de mi sentimiento ¡No me hiciste llorar gotas de sangre! ¡No te tocará llorar peor que yo! ¡Ya verás, chiquita! Ya le cantamos ¡Vamos, José Luis! ¡Eso! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡La la la! ¡Y el buen as! ¡Siempre con golosinas! ¡Cáren! ¡Alto rico, bien dulcecito! ¡Walter, a vida! ¡Oyola, guerrero! ¡Feliciendo Teymar! ¡Es el toque! ¡En la dirección de Jesús Arieta, Valenzuela! ¡Cantando el papi de las venenas! ¡José Luis! ¡Desde aquí a Colonesi! ¡Como baila, como goza! ¡Como toma su rica cervecita! ¡El vacilar igualito es! ¡Ella llenó, ya llenó, ya llenó! ¡La familia me ponía esa arieta! ¡Y la familia me guía arieta! ¡Vueltacita, vueltacita! ¡Vueltacita, vueltacita! ¡Vueltacita, vueltacita, 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 vueltacita! ¡Vueltacita, vueltacita! ¡Pero qué tal elegancia para bailar! ¡Qué tal elegancia para gozar! ¡Esa chica solterita! ¡Venga a las palmas, Perú! ¡Venga el loco santo, con el orquista, la nueva potrín, yacuerín! ¡Desde aquí, Poloquesi para el Perú y América y el mundo! Gracias por ver el video.